9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 724. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es 5407. Nuestro número ganador es 5407, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 5407. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal, feliz noche.